Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién será? Tu mujer, tu querida, ¿quién es la favorita? Si tú te decides ser ella, estaré bien la veracita Esto no es un juego, aún no es el momento Tengo un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo Compe ya con tu palabra Pero si me apures, pero si te pierdo Todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, ¿quién es la favorita? Si no se lo dices, he hecho esta vez que se lo diga Es una locura, yo te lo cogí ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo Sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida Más digo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, ¿quién es la favorita? Si no se lo dices, he hecho esta vez, ¿quién se lo diga? Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer, tu querida, ¿quién es la favorita? Ya lo sabe todo, lo lamento y sigue con tu vida Ya lo sabe todo, lo lamento y sigue con tu vida